Gloria Granados llegó a realizar el último trámite de egresada del Instituto Nacional de Usulután. Al igual que ella, 770 bachilleres graduados del INU han comenzado a retirar sus títulos, así como los certificados y toda la documentación que tenían en la institución. Considero que nuestros alumnos llevan todas las competencias necesarias como para poder involucrarse, en primer lugar, a los estudios superiores y, en segundo lugar, a la vida laboral. Nosotros tenemos más o menos una encuesta que el 56% de nuestros estudiantes está o ya está aplicando a los estudios superiores, tanto a la Universidad Nacional, a la Universidad de El Salvador, que está aquí en San Miguel, como a las universidades privadas. Algunos de ellos han ganado becas en la UNIVO, en la Gerardo Barrio, en la Francisco Gaviria. Cada hilo de los egresados ha comenzado a tomar rumbos distintos. Algunos de los que llegan a retirar los títulos aseguran que se insertarán a la vida laboral, mientras que otros, como Gloria, aseguran que continuarán sus estudios. Ya este año vengo a retirar el título de lo que fueron dos años estudiando aquí. ¿Estudio general? Sí. Y ahora, después de retirar el título, ¿qué paso siguen más? Pues seguir mi carrera, aún sigo estudiando, preparándome y para tener un buen futuro. ¿Qué hora de estudiar? Llevo una licencia de turismo en Psicología. ¿Acá en la Universidad de Usulután o en San Miguel? No, en San Miguel. Para los nuevos estudiantes que han ingresado a las diferentes carreras del Instituto Nacional de Usulután, se tienen nuevos proyectos, los cuales comenzarán a ejecutarse en los próximos días según las autoridades. Ya que desde este mes de febrero, ellos se van a involucrar haciendo pasantías a todas las empresas habidas y por haber en el Departamento de Usulután, ya tenemos algún nexo con la empresa SACIRO y con la empresa de IDEA, con la Excel mentada, para que una persona especial que hemos contratado con el Consejo de Educación Escolar, se encargue de interrelacionar nuestra institución con ellos, de manera tal y que alcancen la vida de trabajo desde un inicio, ya se familiaricen con el trabajo y puedan ellos producir también. Esta institución educativa recibe a cientos de jóvenes de la ciudad de Usulután y otras zonas del departamento, quienes deciden realizar sus estudios en dicha institución, debido a la variedad de carreras técnicas que acá se tienen. Para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.